Para el estado de ella, la verdad que veía, entonces, bueno, Darcy Ferrer decía que era una, es decir, un dengue hemorrágico. Y entonces, aunque ellos van a llegar, ellos dicen, a última hora recorreron un dengue tipo 4. Un dengue tipo 4 porque lo que da es un catarrito, un síntoma de un catarrito. Y esto era una cosa realmente muy fuerte. Por tanto, yo pienso que, ¿qué es lo que decía Darcy Ferrer? Que era, los síntomas eran de un dengue hemorrágico y ahí está, la cantidad de transfusiones que tienen que ponerle es por la perdida, precisamente, la hemorrágico. Sí, bueno, Chaviano, ¿a qué hora más o menos tú crees que esté en la ceniza, que ya la familia tenga la ceniza de ella ahí, que puedan llegar a la casa? Bueno, a las 9 de la mañana es que se va a poner oficialmente el virus de Congolín, a las 9 de la mañana. Y me decía que Maceda ahora está en el crematorio esperando que le entreguen la ceniza. Sí, sí, así es, bueno. Bueno, y el funeral, me dijiste, tuvieron como dos horas, nada más pudieron estar con ella en la funeraria. Bueno, entonces, Chaviano, dale nuestro saludo y nuestra condolencia a Laurita y a Héctor, y que lamentamos mucho, es una pérdida para toda la gente que ama la libertad de Cuba, realmente, porque el aura ha sido un símbolo de eso. Bueno, un abrazo, hermano. Un fuerte abrazo. Chao.